Enójate, cállate a mí, dime que sí, que yo tengo la culpa de que ya no me quieras, ¿qué le vamos a hacer? Ay, enójate, cállate a mí, dime que sí, porque nunca te riñío, te agradezco el cariño que me diste tú a mí. Pero es que pasa una cosa, si no me puedes querer, ni te divierte ni goza, si yo te vuelvo a ver, ay, enójate, cállate a mí, dime que sí, que yo tengo la culpa de que ya no me quieras, ¿qué le vamos a hacer? Enójate, cállate a mí, dime que sí, que yo tengo la culpa de que ya no me quieras, ¿qué le vamos a hacer? Ay, enójate, cállate, cállate a mí, dime que sí, porque nunca te riñío, te agradezco el cariño que me diste tú a mí. Pero es que pasa una cosa, si no me puedes querer, ni te divierte ni goza, si yo te vuelvo a ver, Ay, enójate, cállate, 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 cállate a mí, dime que sí, que yo tengo la culpa de que ya no me quieras, ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer?